Eso es todo, eh, miren, ahora todos son tan amables en brindarle un aplauso para que empiece con esto, paciente y tona Me gustas y esto dice Me gustan tus ojos, me gustan tu boca Me anuncan, me anuncan, goce de tu piel Tu presente a tu amiga Me gusta, me gusta todo, todo me gusta De tu, me gustan tus manos cuando me salgas Y sube, sube de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta agradecer y pensar. ¿Dónde te quieres? Soñarte es el suyo y el mayor de mis preceptes Me gusta tu alma Vuelve en luz de ti Me gusta el destino Medio despistado Me encanta vivir, me encanta soñar Me pudiera volar En tu alma, me duerme al alma Y ya me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que te quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta tu amor Y ya me gusta Me gusta amanecer pensando que te quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que te quieres Me gustas en la voz de Mireia Norato Vamos a ver ¿Qué nos dice? Señor número 10 Genial